¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en Pokémon RC, amiguitos, después de tanto tiempo, bueno en realidad no, y en el anterior capítulo hicimos un directo que espero que ya lo hayan visto muchos, porque capturamos a este grandioso Zapdos, que la verdad fue un poco complicado, pero nos ayudó básicamente como que la atmósfera de ese lugar que nos ayudó a atrapar a este grandioso Zapdos. Y bueno, le voy a poner el nombre porque no se lo puse, así es que ¿dónde está? ¿dónde está? ¿modificar? ¿opciones? ¿cambiar el nombre amigos? He estado viendo bastantes nombres, pero el que me gustó muchísimo de un suscriptor que por ahí comentó que la verdad no me acuerdo el nombre, pero se va a llamar Estruendo amigos, me gustó muchísimo, Estruendo se va a llamar nuestro Zapdos, ahí está amigos, Estruendo nivel 8. Bueno, falta que lo podamos domesticar, bueno, que subimos un poquito más de nivel, le puedo subir más nivel de ese, vale, 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 tranquilo, tranquilo, me avienta sus patas y no sé por qué amiguitos, pero bueno, ahí está perfecto, esta es la Pokéball de él, creo, si mal no recuerdo, ahí estamos perfectísimo. Y bueno, también en el episodio, en el directo, nos pusimos en Super Saiyajin, que la verdad está bastante, bastante, este, bueno este disfraz, la verdad que me gustó muchísimo. Y quiero averiguar qué otro podríamos, este, conseguir el día de hoy, la verdad que me gustó mucho ese, pero igual podríamos, eh, ver qué otro podríamos utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar este, no sé qué, oh, pirata, nos tocó un pirata, a ver, a ver, a ver, me imagino, ah, pero espérate, que necesitamos, ¿dónde está el piratín? Aquí está, vale, no lo puedo poner aquí, ¿verdad? No, necesito hacerme como una especie de casco para poderlo, poderlo poner, mira, este ya no lo puedo utilizar, aquí tenemos algo, yo, yo que recuerdo que habíamos dejado armadura por ahí botada, pero no, creo que las tiré, sí, volvazor, la tiré por ahí, pero vamos a craftearnos este, también vamos a hacer este, porque necesitamos saber dónde podemos encontrarnos dentro del mapa, porque siempre se me van las cabras y ese es un pequeño problemita, pero bueno, a ver, ¿dónde está este por acá y el pirata? Ahí está, vale, ¿cómo nos vamos a ver? ¡Lululu! ¡Vean esto! ¡Oh, ya, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tengo en mi ojo? ¿Qué me ha pasado, amiguitos? Vean nada más, me han, me han como tapado el ojo con mi propia greña, ¿no? No sé, está bastante, bastante raro, pero bueno, ahí está un, parece ser como un parche, pero bueno, más que parche es este, eh, cabello que tengo en el, en la cara, pero bueno, amiguitos, ahí está el sombrerito, no está nada mal, voy a, ¿cómo se llama? Voy a, en cada capítulo nos vamos a ir poniendo un sombrero de cada uno, Pero, pues, este, el que les guste más lo iremos, lo iremos manteniendo, por ejemplo, el del Super Dragon Ball, que la verdad es así, me gustó bastante y lo vamos a dejar por acá, perfectísimo, amigos, ahí está Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tenemos muchísimos créditos, ¿verdad? Tenemos demasiados créditos, aquí tenemos 50, ¿vale? Por aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuántos tenemos por acá? No tengo ninguno Y aparte le quiero reclamar a mis, a mis Pokémon, mis Machop, porque vean, no han construido nada y la verdad que eso se llama así, muy, muy desagradable, porque bueno, no desagradable, sino que me defraudan un poquito Ya que, ¿cómo puede ser posible que no hayan construido nada por acá? Pero bueno, ya ni modo, creo que este puede subir de nivel, no, todavía no puede subir Y lechujita está por subir de nivel, no, ok, amiguitos, bueno, ya ni modo, y bueno, te puedo recordar que puedes dejar un grandioso y poderosísimo like A ver ahora, todos juntos denle al botón de like, ¡pum! ¿Ya vieron cómo subió de volada los likes? Por favor, amiguitos, es que en equipo lo hacemos muchísimo mejor Vale, ¿cuánto tiene de peso nuestro Zapdos? Porque me gustaría entrenar un poquito más, 800 Oye, no está nada mal, eh, ah, de hecho nos puede llevar el estruendo, ah, pero es hembra Es hembra, no me había dado cuenta, estruenda No, no me di cuenta que se llamaba estruendo, bueno, es chica, no me había dado cuenta, bueno, 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 ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues lo que podría hacer es dejarle el nombre de... de... el estruendo Y a lo mejor capturamos a uno y le pasamos ese nombre Y ustedes podrían poner otros nombres, es que vi algo como electricista, señor relámpago, unos nombres de macho Y me gustaría que pusieran uno ahora de hembra, ¿ok, amiguitos? Así es que esa es su tarea del día de hoy De todas formas, igual podríamos sacar un Pokémon, este, también para el día de hoy Pero bueno, ya lo saben, amigos, este, entonces, eh, pongan, pónganle un nombre a esta pequeña Porque se lo merece, la verdad, se lo merece Ok, lo que quería hacer es poner como una especie de... de una pared Voy a ver si tengo por aquí elementos necesarios No tengo pared, bueno, 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 bueno Aquí tengo pared, ¿no? Aquí, aquí, perfecto, perfecto Que era del que habíamos capturado Que, de hecho, ¿se acuerdan que en el... que en el directo encontramos a un grifo? Y eso estaba bastante, bastante increíble, vale, vale Yo creo que lo vamos a poner por acá Perfecto, porque lo que quiero poner aquí es el mapa, amigos, el mapa No sé si el mapa lo podríamos poner por aquí No, no, desde aquí se debe de poner, pero... Está muy grande Bueno, aquí lo vamos a dejar así Ahí está, perfecto Yo que recuerde Podía recoger, demoler... no, 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 no Recoger mapa de guerra Yo que me acuerdo, podríamos... Mmm... se podía poner una especie de... de punto Pero la verdad que ya no sé ¡Ahí está! Vale, vale, aquí lo tengo, aquí lo tengo, amiguitos Aquí lo tengo Ahora ¿Dónde era el valle? ¿Se acuerdan, verdad? Era por abajo Era como 70, 40, ¿verdad? Ustedes me dijeron Vale, vale 70, 40, amiguitos Vamos a colocarlo aquí Latitud, eh... 70 Longitud, 40 Y color Le vamos a poner, sí, rojo Y aquí le vamos a poner legendarios Legendarios Ahí está Porque en el directo que hicimos esa vez Mira, ahí está ¡Ah! Entonces aquí no me lo pone Bueno, bueno, ya ni modo ¿Y nosotros dónde estamos? En como 43 43 Con 43 Vale, también lo voy a poner Porque luego se me olvida 43 Y ponemos este Con 43 Y vamos a poner un color Pues un poquito más, este, tierno Como por ejemplo Azulillo Por ahí Ahí está, perfecto Y le vamos a poner aquí ¡Casa! Ahí está Porque si no me voy a estar perdiendo Y la verdad que eso No me gusta mucho Ahí está, perfectísimo, amiguitos Ahí está Nuestras, nuestras marquitas Ahora Vamos a sacar a un nuevo Pokémon Espérame Ahí está, perfecto Tenemos bastantes, bastantes No vi muchos comentarios De qué Pokémon podríamos sacar El día de hoy Pero creo que uno bastante bondadoso Que nos sirvió en el directo De esa vez Fue sacar a un Jigglypuff Así es que Igual podríamos sacar a un Jigglypuff Para los Los monstruos que vengan aquí Pues que Jigglypuff los duerma Básicamente Para que no tengamos Ningún tipo de problema Ya después podríamos sacar Este Pues otros Pokémon De hecho Ponganme en los comentarios Qué otros Pokémon Les gustaría Que sacáramos Para Para verlos ¿Ok? Así es que Vamos a sacar a nuestra pequeña Jigglypuff O a quién más No, sí, sí Es que estos no los veo ¿Quiénes son? Braziken Parasek Caterpie Ok Caterpie lo vamos a capturar Blaziken Jigglypuff ¿O no es? Wigglypuff Algo así Monkey Nidoquing Stufull Bueno, esto ya lo habíamos Como que visto, ¿verdad? Pero bueno Vamos a sacar a nuestra Jigglypuff Vamos a ver de qué nivel es Quiero ver cómo es que se encuentra Para poderle también Ponerle algún nombre Bueno, esta cosa ya no sirvió En absoluto Porque pues aquí en la marca Los tengo predeterminados Ya estaremos Yendo a esos lugares Para ver si podemos Este Hacer nuevas cositas Ok, amiguitos Ahí está Perfecto Vamos a dejar esto por acá Vamos a dejar Esto por acá Que no lo necesitamos Vamos a dejar esto Esto y esto También los electrónicos Que nos estaban pidiendo La vez pasada Y creo que ya podíamos hacer Nuestro ropaje Pero creo que necesitamos Lingotes Ahí está Perfecto Ahí está, amiguitos Vamos a hacer Uy, uy, uy No me alcanza No me alcanza Aquí me hace falta Piel Necesitamos más piel Amiguitos Bueno, tenemos que ir A una zona De nieve Que de hecho Está aquí arribita A ver si podemos encontrar Algunos cuantos Alimanejos Para podernos Este Eh Tener un poquito más De protección A ver, a ver Me voy a colocar Esto por aquí Voy a poner estos guantes Ahí estamos Perfecto Y bueno El problema con Con este Uy, este no sacará Otra cosa No, nada más Aviente ese ataque Vale, vale, vale No hay problema Amiguitos No hay problema Voy a ver mis estadísticas De hecho voy a tener que comer Uy, no tengo comidita Sí, sí tengo Sí tengo Ahí está Comemos un poquito Ahí está Perfecto Y vamos a irnos por acá A ver si logramos ver A unos cuantos Alimanejos Mira Nunca había visto unos Eh ¿Con quién se están peleando? Con Velociraptor Esos Charizard Les podría ayudar Pero bueno A lo mejor los golpeo Y me hacen a mí daño La verdad que no quiero Decorrer riesgos Por el momento Vamos a irnos por acá A ver que logramos ver A lo mejor vemos Algunos cuantos legendarios Que en esa zona En esa zona que fuimos Mira que hay uno Vale, vale, vale No sé si lo podamos destruir Sinceramente A ver Unos cuantos golpes Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, perfecto Vale, vale, vale Que se baje Que se baje Para poder recolectar su piel Vale, vale, vale Eso sí Le falta mucha energía A nuestro A nuestro Zapdos Que le debemos de poner un nombre Así es que por favor Pongan en los comentarios Algún nombre Ahí, ahí viene Pichot ¿Es en serio? No, Pichot Ese es mío No te lo vayas a comer Míralo, míralo, míralo Sáquese de aquí Vale, vale Ahí está Perfecto Y logramos nosotros Recuperar un poquito de piel Lo bueno que somos Bastante, bastante rápidos De hecho me voy a subir Un poquito más de estamina Ahí está Para que aguante Un poquito más Y no sé si me empiecen a seguir No, creo que ya no me siguen Amiguitos Creo que ya no me siguen Vale, no sé si con esto Nos alcance para toda nuestra Nuestra Nuestro equipamiento Pero bueno Ya si no Vamos a poderlos domesticar Oh por Dios Oh por Dios A ver Todos Ahora Tranquilos Pasivos Neutrales Porque Igual se puede venir Una batalla Con ese carnotauro No quiero tener Tampoco problemas Pero No quiero que mis Pequeños salgan heridos Así es que Ahí lo vamos a dejar Ok Vamos a colocar Esto por acá Tenemos Piel ¿Dónde está la otra piel? Y no me dio la otra piel Creo que yo la tengo que recoger Ah Qué mala suerte Qué mala suerte Pero bueno No importa A ver ¿Dónde está ese carnotauro? Debe estar por ahí A lo mejor se está peleando con algo Ah se está hasta allá Vale, vale, vale Vale, vale Ya está nuestra Jigglypuff Me imagino que sí ¿Verdad? Ahí está Nuestra pequeña Jigglypuff Ahí está Perfecto Vamos a Sacarla Y ahí está Nuestra pequeña Jigglypuff Oh qué bonita Mi chiquita Me gusta mucho Vamos a bajarnos un poquito Oh pero mira Qué bonita Ahí está Nuestra Jigglypuff Amiguitos ¿Qué nivel es? Vamos a ver De qué nivel es Es nivel 34 No está nada mal Perfectísimo Le falta un poquito de vida La verdad Energía Pues creo que también El peso no lo necesitamos Daño cuerpo a cuerpo Y velocidad Vale No está nada mal Pero creo que sería un poquito mejor Vale Su primer ataque Le Y empieza a cantar Amiguitos Qué genial ¿No? Qué genial Amiguitos Ahí está Oye Tiene como un ataque Bastante raro La verdad Ahí está Pues ahí tenemos Amigos A nuestra Jigglypuff Que nos puede ayudar Oh yo creo que me estoy aquí Este Buggeando Ahí está Perfecto Estamos todos bien Y creo que ese Raihor Acaba de destruir A ver Voy a echar un pequeño vistazo Acaba de destruir Ah Sí Oye voy a ver si me da piel No creo que este me va a dar Este Más que nada de la otra piel A ver Sí Creo que sí me da de la otra piel Bueno Buen trabajo eh Raihor Oh 133 Pues cómo no Cómo no amiguitos Cómo no nos va A estar ayudando Vale vale Voy a subirlo un poquito más de energía Oye subí bastante de energía eh Ah claro Lo tiene pincho Ay nada más nos dio dos Perdón Este es Abdos Nada más nos dio dos Creo que nosotros lo tenemos que recolectar como tal Para poder tener este Más Más de este tipo Porque si no me va a alcanzar en lo absoluto eh No me va a alcanzar en lo absoluto Y eso sí que No me gusta para nada amigos Para nadita Bueno también les quiero recordar que he subido un nuevo Oh me veo bastante bien con esta indumentaria No creen Hoy está bastante bastante genial Pero me voy a asar Pero bueno también les quiero contar que he subido un nuevo capítulo Bueno un nuevo contenido para el canal De mi propio zoológico Y vamos a estar creando nuestro propio zoológico Vamos a estar comprando nuevas especies Por el momento tengo hipopótamos Y grandes tigres Así es que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí en los comentarios Para que vayas y lo veas Porque espero que te guste bastante Yo sé que te va a gustar Dale una pequeña oportunidad Si no lo has visto te invito a que vayas a verla Porque la verdad está bastante bastante genial Esa nueva serie que quiero traer al canal Y con tu apoyo pues lo seguiré trayendo Y otra cosa que les quería decir Es que les quiero mandar unos saludos bastante especiales A Patricia Esmeralda Escobar Astrid Durán E Isaac Velázquez Reyes Que son patrocinadores aquí en el canal Y la verdad que se los agradezco mucho Y este es un modo de reconocimiento Para ellos que son miembros del canal Así es que pues nada Por aquí voy a dejar el video de hoy De verdad que espero que les haya encantado tanto como a mi Vamos a ver que podremos hacer en el episodio que viene Aparte de que me gustaría que le pusieran un nombre A nuestra pequeña Zapdos Y aparte a nuestro Jigglypuff Que bueno no sé que nivel será Perdón no sé que es macho Así es que bueno ya lo saben amiguitos Es macho Y pues bueno póngale un bellísimo nombre a este pequeño Y pues nada yo por aquí voy a dejar el video de hoy De verdad que espero que te haya gustado Y nos estaremos viendo en la próxima Bye bye